7 con 10, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues destaca el periodo de Comilenio, parte de lo que ya se hace en el resumen. Dice, batean tres ministros la elección mediante voto, Godoy, Plan B a la Corte. Bueno, se refiere a los ministros, ministras, Loretta Ortiz, Margueta Ríos Farhat y Alberto Pérez Dayán, participaron el sábado. Fue el sábado en la noche, no ayer. El sábado en la noche, sí, allá en la Feria del Libro de Guadalajara. Estuvieron los tres, inviable, consideran ellos la propuesta de la 4T. Es el famoso Plan C, o parte del Plan C, esto que tiene que ver con proponer en urnas que ministros, que magistrados puedan ser elegidos por voto popular. Y bueno, pues de entrada, llama la atención porque la cercanía de la ministra Loretta Ortiz a la 4T a Palacio Nacional, pues ha sido marcadísima en sus votaciones, etc. Y creo que lo razona bien, dentro de todo lo razona bien la ministra. Podemos escuchar cómo lo dijo el sábado en la noche allá en Guadalajara. El tema lo he reflexionado hace un buen rato. Y comparándonos con Estados Unidos, porque en Estados Unidos son electos algunos. Y yo no considero que sea un sistema adecuado. O sea, el perfil para llegar a la Corte, los abogados que necesita la Corte, son abogados que tienen que tener un perfil específico. Y que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas, siendo electos. Pues a ver cómo le va la ministra Loretta Ortiz en la mañanera, porque además dice esto en el momento en que se supone el tema sobre las nuevas... La terna de las tres mujeres que ha propuesto el presidente López Obrador para sustituir al ministro Arturo Saldívar, pues llegaría... ¿Va a llegar, no? Hoy a las dos, en el Senado, en la Comisión de Justicia. Llega al Senado Margarita Ríos Farhat, que también estuvo en este foro, dijo que los jueces electos... Pregunta, ¿los jueces electos van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Alberto Pérez Dayán también se opuso. No hay sorpresa en que lo digan Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farhat. Sí, en que esa sea la opinión de la ministra Loretta Ortiz y que lo haya expresado en la Feria del Libro de Guadalajara, que además de todo lo que representa como un gran espacio literario, es desde hace mucho tiempo también un gran espacio político. Hay muy buenas discusiones, debates políticos, ahí se han dicho muchas cosas, han ocurrido, situaciones que han marcado de alguna manera la biografía política de los personajes de Enrique Peña Nieto, de Paco Ignacio Taibo, hace cinco años, seis años, ¿cuáles fueron las elecciones? El 18, ¿no? Cinco años, por cierto, iba a estar Claudia Sheinbaum en una mesa con Paco Ignacio Taibo, suponemos que muy bien arropada, pero de última hora Claudia Sheinbaum dijo que por problemas de agenda no participaría, sí estuvo Samuel García, parece que le fue bien, estuvo por ahí Xochitl Galvez, la trataron muy bien, hoy va a participar en un foro Xochitl Galvez, pero bueno, hasta el momento la nota no literaria de la Feria del Libro han sido estas palabras de la ministra Loreta Ortiz, no estoy a favor de que los ministros de la Corte sean elegidos en una votación popular, como tanto ha repetido el presidente López Obrador, que quiere hacer con su plan C, para eso necesita tener dos terceras partes de los votos en la próxima elección, y como tanto ha repetido también Claudia Sheinbaum, claro, los dos. Sí, eso, y fíjate que dijo un poco más la ministra Ortiz, para que no quedara duda, dice ella, cuando se discutió, dice, me acuerdo que cuando se discutió la pena de muerte en Estados Unidos me pidieron en la Cancillería que tuvieran una reunión con varios jueces, entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervenientes, pruebas adicionales, de que no era responsable. En ese momento le pregunté a ese juez por qué emitió esa sentencia y fue así de clarito, es que esto me dio más popularidad, me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial, esto, dice Loreta Ortiz, es lo que no podemos permitir, no podemos los que aspiramos a ser ministros llegar por un voto popular, clarito. Pues que se lo diga al presidente López Obrador, si no es que ya se lo dijo.